¡Hey! Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo pueden invocar y derrotar al devorador de mundos de una manera muy pero que muy sencilla. Así es que sin nada más que decir, dentro, video. Lo primero que tienes que saber es que este jefe se generará en la corrupción de tu mundo. Una vez que te encuentres en la corrupción de tu mundo tendrás que ingresar por las vertientes que aparecen que te llevarán directamente al subscrito. Y cuando te encuentres en el subsuelo de tu corrupción notarás que aparecen unas ciertas especies de orbes. ¡Sospechoso! ¿No les parece? Pues la clave para invocar al devorador de mundos será romper estas estructuras con unas bombas. Así es que habiéndote mencionado que necesitaremos bombas tendremos que venir con el NPC de Molodoro. ¿Otra vez vienes a chigar la madre, cabrón? Al momento de hablar con este tendrás que ingresar a su tienda y comprar bombas o dinamita. Yo te recomiendo las dinamitas ya que son más destructivas. También para evitarte problemas una vez que tengas dinamita y gel en tu inventario que conseguirás matando slimes. Podremos entrar al apartado de creación y fabricar dinamita adhesiva. La cual te servirá mucho mejor para los siguientes pasos. Ya teniendo las bombas del demoledor podremos venir de nuevo aquí al subterráneo de la corrupción. A partir de aquí existirán dos métodos para poder derrotar a este jefe. Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir. Uno será construir una plataforma plana por aquí por el subsuelo. Algo así como esta que está por aquí. Colocaremos antorchas para poder ver dónde carajos va a estar el devorador de mundos. Y unas pequeñas hogueras para aumentar la regeneración de vida. Y también en caso de que tengas linternas de corazón las podrás colocar por aquí. Yo no recomiendo mucho matarlo de esta manera ya que no te puedes mover mucho estando en el subterráneo. El segundo método que yo recomiendo más porque es así como a mí me gusta pelear con el devorador de mundos será en la superficie. Colocaremos así un par de plataformas y será mucho más fácil a mi parecer pelear de esta manera. Así es que ya cuando hayas terminado tu arena de batalla te deberá de quedar algo así de esta manera. Si puedes extenderlo un poco más que yo pues mejor. Yo la hice así porque se me atravesó aquí una montaña y me niego completamente a tener que picar una montaña entera. Así. Así los tiene. Dos huevos. Así de grandes que tienen. El equipamiento en cuestión que yo te estaré recomendando constará de una armadura de platino o de oro. Lo que puedas conseguir en tu mundo. Unas alas de polluelo. Una nube embotellada. Unas botas de hermes. Las que te permitirán correr rápido. Y el escudo de Cthulhu en caso de que ya hayas derrotado al ojo de Cthulhu. Y que te encuentres en modo experto o maestro. Como arma yo te recomendaré en caso de que seas un invocador el látigo de espinas acompañado con la flor de Abigail. O puede ser el báculo copito. Si eres un mago por el contrario te recomendaré el báculo de diamante. O puedes utilizar el exterminador de rayos. En caso de que tu uses un melee te recomendaré mucho la espada encantada o la espada de hielo. Y finalmente si tu clase es la de un ranger. Yo te recomendaré mucho que utilices un arco de platino con flechas de bufón. Una vez que ya te hayas decidido de cómo vas a derrotar a este hijo de su puta madre. ¡Venga las palabras! ¡Venga tu madre! Tendrás que venir ya con las bombas y comenzar a reventar las orbes. Así es que les lanzamos un dinamitazo y esperamos a que explote. Un dato curioso y a la vez importante es que al momento de romper estas orbes. Podrás conseguir la primer arma de fuego del mundo. Y el NPC que vendría a ser el traficante de armas se mudará a tu casa. Y también puedes utilizar en caso de que seas ranger el mosquete. Tendremos que romper en cuestión tres orbes de estas. Y en este momento te aparecerá un mensaje que dirá que el devorador de mundos ha despertado. Que por cierto antes de romper el último orbe. Si no te gusta este método de ir retirando bombazos para romper estas orbes. Tranquilízate que existe otro método más sencillo para invocar a este cabrón. Que se los estaré comentando más adelante. Así es que ahora sí sin nada más que decir lanzamos el último bombazo. Y nos preparamos en nuestra arena de batalla. Que se armen los pinches chingadazos. Yo en este caso estoy utilizando el equipo de invocador. Porque es la clase que en lo personal a mi más me gusta. Pero tú puedes utilizar la que más se te acomode. Y la que más te guste a ti. Como podemos ver el devorador de mundos consta de que es un gusano. Y cada parte del gusano tiene su vida independiente. Al momento de golpearlo notarás como este se fractura en varios gusanos. En general es bastante sencillo derrotar a este mendigo. Pero yo recomiendo mucho más hacerlo en la superficie. Ya de que así te puede acorralar. Y serás golpeado muchas veces y te sufrirás muchísimo daño. E incluso te puede llegar a matar. Así es que muy importante estarte moviendo constantemente. Y esquivar con mucha precaución las cabezas del devorador de mundos. Ya que si te llega a golpear directamente con su boca. Te generará muchísimo pero muchísimo daño. De como lo haría en cualquier otra parte de su cuerpo. Como ya les dije este mendigo se fractura en varias partes. Pero no deberías de tener ningún problema para derrotar a este cabrón. Como podemos ver aquí ya está completamente derrotado. Y tenemos ya la reliquia del devorador de mundos. Y su bolsa del tesoro. Su jueguito me la peló. Por cierto una vez que rompas estas esferas. Te podrá aparecer un ejército de duendes. Que será bastante interesante. Y si quieren puedo hacer un video resumen. Acerca de como es el evento de la invasión de los duendes. Una otra manera que existe para poder invocar al devorador de mundos. Será por medio de estos pequeños honguitos. Estos suelen aparecer con frecuencia en la superficie de la corrupción. Ya cuando cuentes con algunos de estos hongos. Tendrás que venir a un banco de trabajo con una botella encima. Y te permitirá crear el polvo vil. Cada hongo al momento de procesarlo en el banco de trabajo con botella. Te proporcionará 5 de polvo vil. El siguiente material que vamos a ocupar. Para crear el invocador del devorador de mundos. Serán los trozos podridos que te dejan. Los devora almas que aparecen por aquí en la superficie. Y en el subterráneo de la corrupción. Así es que ahora sí que sí. Que se venga la farmeadiña. Así es que una vez que ya cuentes con 30 de polvo vil. Y 15 trozos podridos. Tendremos que venir a un altar demoníaco. Y en el apartado de creación. Crearemos los cebos de gusano. Ya cuando tengas los cebos de gusano que tú quieras. Podremos proceder a invocar a este hijo de su repín von Flay. Lo mataré en persona. Como podemos ver ahí viene este hijo de la guayaba. La mayor diferencia que habrá con respecto al subterráneo. Será que ahora en la superficie lanzará proyectiles. Pero no tienes que preocuparte. Ya que al golpear estos proyectiles los destruirás. Y no te infligirán ningún tipo de daño. En lo personal me gusta más derrotar al devorador de mundos de esta manera. Ya que tienes bastante más movilidad con respecto a estar en el subterráneo. Y pues los proyectiles no deben de ser ningún tipo de problema. Lo más importante de la batalla será evitar los proyectiles. Y que no te acorrale como fue en el subterráneo. Nuevamente se dividirá en gusanos más pequeños al momento de golpearlo varias veces. Y hay que tener mucho cuidado con que te golpeen con la boca. En lo personal a mi me parece mucho muy sencillo derrotar a este enemigo. Y mucho más en la superficie. Como dijo ¿no? Oilo. No tiene que ser ningún punto del día. Solamente con que te encuentres en la corrupción. Será más que suficiente para invocar a este desgraciado. Y por aquí nos encontramos ya casi derrotándolo. Así es que solamente hay que continuar con la batalla. Hasta que hayamos acabado con él. Y aquí está ya completamente ejecutado y asesinado. Colocaremos por aquí su trofeo o su reliquia. Y procederemos a abrir la bolsa del tesoro. Los objetos en cuestión que te podrá dejar este enemigo. Será que 100% siempre te dejará 3 de plata. Con una probabilidad del 14,29% podrás obtener la máscara del devorador de mundo. Con una probabilidad del 10% su trofeo. Siempre te dejará de 5 a 15 pociones curativas menores. Y absolutamente siempre que lo derrotes podrás obtener entre 100 y 250 de mineral endemoniado. El cual va a ser muy pero que muy útil para tu progreso en este juego. También te dejará siempre de 50 a 150 escamas de las sombras. Que también te servirán para lo mismo que el mineral endemoniado. Y solamente si juegas en móvil te podrá dejar la manzana de aspecto sospechoso con una pequeña probabilidad. Y si te encuentras en el modo experto todo esto te lo podrá dejar en una bolsa del tesoro. Y te dejará la bufanda del gusano con un 100%. Y si te encuentras en el modo maestro te podrá dejar con una pequeña probabilidad su mascota. Y con un 100% de probabilidad su reliquia. Y pues bueno gente así es como llegamos al final del video de hoy. Espero sinceramente que les haya gustado y sobre todo les haya servido este video. No olviden dejar su like, suscribirse y dejarme un comentario en la caja de comentarios. Lógicamente como no va a ser así. Y sin nada más que decir me callo el hocico y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Chau.